¡Buscas la mejor diversión para tu evento! ¡Nosotros la tenemos! ¡Eventos El Parquecito! ¡Renta de mobiliario! ¡Te ofrecemos renta de toro mecánico! ¡Vive las emociones fuertes del jaripeo ranchero! ¡Acto para todas las edades! ¡Oro Mecánico de Eventos El Parquecito! ¡Contamos con personal altamente capacitado para que tu experiencia sea 100% segura! ¡Oro Mecánico de Eventos El Parquecito! ¡Además te ofrecemos renta de brincolines de diferentes tamaños! Brincolines acuáticos, calentones, mesas rectangulares y redondas, sillas, carpas, rocolas, pasto sintético y mantelería. ¡Cubrimos todo tipo de evento social! ¡Bodas! ¡Quince años! ¡Bautizos! ¡Graduaciones y más! ¡Estamos ubicados en Primo Tapia Parte Baja! ¡Enfrente del Parque José Cruz Navarro! ¡Playas de Rosarito Baja California! ¡Que se le pegó la rabia al rancho también! ¡Contáctanos al 661-124-0395! ¡Con Beto Estrada! ¡Eventos El Parquecito! ¡Diversión garantizada! ¡Viva! ¡Ay, ay, ay!